Devocional al Día Te saluda Paulina desde Santiago de Chile Soy parte del equipo de Meditaciones al Corazón Y es un gusto poder compartir contigo en este momento Renueva tu vida espiritual Y vamos a ir a la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3 Y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 14 Que dice Y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto Y en el texto de hoy Dios nos pide Que después de que nos hayamos despojado del viejo hombre O vamos a hablar de nosotras de la vieja mujer Con nuestros hechos Debemos experimentar una renovación espiritual Esta renovación Dios la ilustra con la acción de cambiarse la vestimenta La idea es quitarse de encima Los viejos hábitos pecaminosos Así como antes de darnos una ducha Nos quitamos toda la vestimenta sucia Y luego nos ponemos una vestimenta limpia Que ilustra la nueva vida de santidad El texto de hoy también muestra Que la nueva vida en Cristo O renovación espiritual Desarrollada entre los creyentes Las virtudes de la vida piadosa que nos identifica con Dios Nos mantiene en armonía Y a la medida que nos revestimos de las virtudes piadosas Nuestra vida muestra la evidencia de que somos miembros de la familia de Dios Y vamos a ir al libro Segunda de Pedro Capítulo 1 versículo 5 al 8 Que nos dice Vosotros también poniendo toda diligencia Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud A la virtud conocimiento Al conocimiento dominio propio Al dominio propio paciencia A la paciencia piedad A la piedad Afecto fraternal Y al afecto fraternal amor Porque si estas cosas están en Están en vosotros Y abundan No os dejarán estar ociosos Ni sin fruto En cuanto al conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Que interesante ¿no? Cuando la palabra de Dios nos dice Que vamos añadiendo Añadiendo una cosa más Para llegar a la estatura del Hombre perfecto O la mujer ¿no? Que Dios quiere que nosotros seamos Hermanas mías Los creyentes debemos seguir En un proceso de crecimiento espiritual Se manifiesta en nuestra conducta O relación con los demás Cuanto más conocemos a Cristo Y su obra Mayor será el cambio en nuestra vida Para ser más semejantes a Cristo Efesios capítulo 4 versículo 13 Nos dice Hasta que todos lleguemos A la unidad de la fe Y al conocimiento Del Hijo de Dios A un varón perfecto A la medida de la estatura De la plenitud de Cristo Oremos para que Dios nos ayude Querida hermana A tomar la resolución De experimentar De manera plena y profunda La renovación espiritual Que Él pide en el texto de hoy Despojándonos de la vieja mujer Que con sus hechos Y vistámonos de la nueva mujer Conforme a la imagen Del Señor Jesucristo Dios te bendiga